La actriz española Victoria Abril fue condecorada con el premio Luis Buñuel que le entregó Juan López Origa Pérez, embajador de España en México por su brillante trayectoria cinematográfica de 44 años, donde destaca su trabajo en películas como Atame y Tacones Lejanos con las que se ganó el título de Chica Almodóvar. Victoria Abril se encuentra en México como parte de las personalidades que acompañan la vía edición de la muestra de cine español e iberoamericano, Es.Cine 2018.La actriz agradeció que durante esta muestra se proyectarán dos películas mías dirigidas por Agustín Díaz Llanes Nadie Hablará de Nosotras. Cuando hayamos muerto, por la que recibí muchos galardones, hice un Noticias de Dios que es musical porque Díaz me dio carta abierta para cantar dos temas, y luego produje un álbum con el que me dediqué a la música del 2004 al 2009. Cantarle al público y prácticamente ser solista es la hoja a lo largo de seis años. Llevo visitando a México desde hace 30 años, y lo que no puedo aguantar es la polución, y si ven que me brotan lágrimas es por el smog, De ahí en fuera todo es fabuloso aquí, reiteró.Ve ahora, Jennifer Garner protagoniza la cinta Matar o Morirla también cantante rodeada de la comunidad española habló de lo que le significó el premio. Es maravilloso y una vez más me da la posibilidad de seguir unos días en México y quedarme con el ojo maravillado. Cada vez que vengo veo de todo. México DF es un planeta, y México en su totalidad es otra galaxia, declaró en entrevista con Organización Editorial Mexicana, OEM, luego de tener en sus manos el galardón Luis Buñuel, victoria llena de alegría y con la copa de vino tinto en la mano con la que brindó por su reconocimiento, contestó sobrevivir en una segunda oportunidad lo mismo en su vida artística y personal. Mira cuando yo empecé quería ser bailarina y acabé siendo actriz. Yo me dejo llevar a la deriva, y me dejo apoyar por los vientos, y como en el mercado tomo lo mejor que hay hasta ahora. Al hablar subjetivamente sobre el premio Luis Buñuel, nunca es amargo un dulce aún cuando te hayan dado muchos. Muchísimas gracias por quererme tanto, por hacerme venir a México y, de aquí vuelo hacia Guadalajara a la Feria del Libro y una pasadita por Puerto Vallarta, y luego ya los dejó porque llegó a Cuba, reseñó mientras que su homólogo mexicano Fernando Luján la escuchaba, quien también fue galardonado con esta distinción, y comentó que espera coincidir en algún trabajo audiovisual con ella.